Los dos somos fanáticos en lo prohibido, nos emborrachamos frente al mar Tú te pusiste bien de verano, demasiado linda si yo me declaro Tú te pusiste bien de verano, demasiado linda si yo me declaro Yo quiero hacer locuras contigo, que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente y terminemos frente a frente Locuras contigo